Hola, mi nombre es Andrea García Morales. El día de hoy vamos a realizar una actividad muy divertida, la cual consiste en colocarle a nuestros animalitos patitas de colores. Bien, para esta actividad vamos a necesitar diferentes materiales, los cuales serán dibujos o impresiones de diferentes animalitos, los cuales deben llevar recortadas las patitas o alguna parte de su cuerpo, para que se vean de esta forma. También vamos a utilizar pintura o acuarelas, si deseas decorarlas, con algunos plumones para los detalles de la estructura del animalito y, por supuesto, pinzas de colores. Bien, ¿tú sabes para qué nos sirve utilizar y tomar objetos con nuestros dedos? Es muy importante la coordinación de nuestros dedos, el manejo de diferentes herramientas y la presión con pinza, puesto que estas son actividades muy esenciales para la estimulación y el desarrollo de nuestra motricidad fina. Bien, como primera actividad vamos a solicitar a nuestro papá o a nuestra mamá o a quien esté apoyándonos en esta actividad que nos dibujen o nos impriman algunos animalitos para que se vean de esta forma. En mi caso, los coloque en cartón para que sean mucho más resistentes al momento de colocar las pinzas. Bien, si puedes notar en los materiales, todos los animalitos que se encuentran aquí no tienen patitas, extremidades, que en el caso del pulpo son sus tentáculos y en el caso del erizo son sus púas. Entonces, la siguiente actividad va a tener como resultado el que completar todas las partes del cuerpo de nuestros animalitos. Vamos a empezar tomando nuestras pinzas de colores las cuales vamos a tener que seleccionar por color relacionándolos con nuestros animalitos. Recuerda que no tienen que ser exactos los tonos pero sí deben llevar mucha relación para que la combinación sea correcta. En este caso, vamos a seleccionar para el pulpo las pinzas moradas. Vamos a separarlas. Vamos a seleccionar para el gusanito todas las pinzas verdes no importa la tonalidad ni el tamaño. También para nuestro cangrejo las pinzas rojas. Para nuestra araña que tiene dos colores vamos a utilizar las negras y para nuestro erizo las anaranjadas y las amarillas. Una vez que ya tiene estos materiales es muy importante que procedamos a realizar la presión de la pinza. Mucho ojo en esta actividad. Vas a tomar la pinza de esta forma y vas a hacer presión en los extremos. Está bien si lo intentas más de una vez. El punto es que logres hacerlo con una sola mano. ¿Lo ves? Ahora, vamos a comenzar a colocar nuestras pinzas en las extremidades que le hacen falta a cada uno de nuestros animalitos. En este caso, a nuestro gusano le faltan antenas, colita y patitas. Vamos a colocárselos. No importa si no puedes realizar esta actividad de una. Es importante que vayas practicando el agarre de tus pinzas. Y así queda. Vamos a proceder con nuestro pulpo. Recuerda que el pulpo tiene tentáculos de diferentes tamaños. Por lo tanto, no importa que juegues con los tamaños de tus pinzas. Posteriormente, tenemos una araña que tiene color rojo y negro y las patitas, en este caso, van a ir de color negro. Tenemos por acá un cangrejo, al cual le vamos a poner unas pinzas rojas, simulando sus patitas. Y también un erizo. Como ya lo sabes, el erizo sí tiene sus cuatro patitas. Sin embargo, le hacen falta a sus púas. Estas púas son muy importantes en este animalito porque lo ayudan a su supervivencia. Entonces, vamos a colocarlas todas y por último le ponemos una colita. Ahora sí, puedes observar que todos nuestros animalitos están completos. No le hace falta ninguna extremidad a cada uno de ellos. Entonces, vamos a pararlos para ver si funcionó de manera correcta la forma en la que colocamos las extremidades que les faltaban. ¿Lo ves? Ahora están todos completos y en el orden que nosotros los colocamos. Recuerda que es muy importante que esta actividad la realices más de una vez para que vayamos avanzando y precisando el desarrollo de nuestra motricidad fina, en este caso, el agarre de pinzas. Esta actividad es muy importante porque es algo que desarrollamos y que realizamos todos los días. Nos sirve para tomar nuestra cuchara al momento de comer, para abrochar nuestros botones al momento de vestirnos, nuestras agujetas e incluso para agarrar de manera correcta nuestro lápiz en la escuela. Muy bien, esto fue todo por el día de hoy. Les agradezco que hayan estado conmigo. Soy la maestra Andrea García Morales y le agradezco a la maestra Alejandra Varela García por la interpretación en lengua de señas mexicana. Adiós. 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 Adiós.